Me dejaste con el corazón roto De todos tus amores sé que fui el primero Aunque no lo puedas comprender Pero por la culpa de ti en cero Ya no podemos ver junto al atardecer Quiero que sepas Que aunque lo nuestro acabó Y te parezca Y siempre en mi corazón Y quiero que sepas Que aunque lo nuestro acabó Te llevaré cerca Y siempre en mi corazón He probado mucho el labio Si a ti nadie te compara Mami, tú tienes el pie Por el día una dama Por la noche una diabla Aunque otra a mí me llame Es cuando me quieren reclamar Y es que yo ya no sé cómo hacer Para dejar que no haya un olvido Y vamos donde no nos puedan ver Pa' juntar tus labios con los míos Quiero que sepas Quiero que sepas Que aunque lo nuestro acabó Y ya no me llame Y ya haré cerca Y ya haré cerca Y ya con mi corazón Desejo en fila P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I. Talk Y yo, yo soy Chantila La neofronación, música como el robo Pa' juntar tus labios con los míos Quiero que sepas que aunque lo nuestro acabó Te llevaré cerca y siempre mi corazón Que sepas que aunque lo nuestro acabó Te llevaré cerca y siempre con mi corazón Y yo, yo soy Chantila Y yo soy Chantila Y yo soy Chantila Y yo soy Chantila Y yo soy Chantila